¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos todos un domingo más aunque hoy no es domingo, hoy es lunes 27 de febrero y subo este vídeo porque hace escasamente 3-4 horas que han llegado estas alox a mi casa y era, o subir vídeo en 3 semanas, hoy lunes, o esperarme al domingo que viene y como sé que os morís de ganas por ver estas nuevas alox 2023, pues he subido vídeo hoy lunes por cierto, he de deciros que no las he abierto, no las he visto os doy mi palabra de honor que las voy a ver con vosotros y vais a ver mi reacción dicho esto y antes de abrirlas y de verlas, lo siento chicos pero tengo que aclarar algo que seguro que la gran mayoría de vosotros os habéis preguntado durante esta última semana o 10 días Oye Marcos, ¿qué ha pasado con los precios de las, o mejor dicho, de todos los productos de Victorinoz? ¿Qué ha pasado? ¿Que han subido muchísimo? Bueno pues, han subido obviamente porque al igual que todo, por desgracia, tiene que subir he hablado con SwissShop de México y me han dicho, oye, las alox tienen un precio un tanto elevado pero es que, repito, ha subido absolutamente todo y lo que hacemos es compararlas con las del año pasado y obviamente, por desgracia, tienen que costar más no obstante, bueno, para la gente de México, ya sabéis que con el cupón BigSpain tenéis un 10% de descuento, así que podéis un poco, bueno, amortizar esa subida pero, 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 vamos chicos con lo importante, digamoslo así y es el precio de estas alox en España Oye Marcos, han subido muchísimo las alox en proporción han subido mucho más bueno, todos los productos de Victorinoz han subido pero han subido en proporción muchísimo más a lo que contábamos ¿Por qué? porque al igual que pasó ya la otra vez los precios de los productos Victorinoz en España llevaban dos años casi sin subirse o sea, se habían saltado dos subidas que no se habían hecho en los PVP y entonces eso hay que implementarlo alguna vez y ha tocado ahora o sea, lo que no puede ser y aquí defiendo a todos los cuchilleros y si hay alguno que me esté viendo, lo corroborará lo que no puede ser es que los productos, el costo de los productos suban, pero no suban los PVP ¿Esto qué quiere decir? Pues imaginaros que hace tres años o dos años una navaja que al cuchillero le costaba 20 euros la vendía en 30 genial pero es que hace un año esa navaja les costaba 23 y la seguían vendiendo en 30 y este año les ha costado o les cuesta 25 o 26 y la iban a vender también en 30 y eso no puede ser, obviamente entonces han tenido que subir los precios ahora de golpe o sea, que en estos dos últimos años las cuchillerías ganaban muchísimo menos porque estaban vendiendo el PVP mucho más barato de lo que en realidad deberían de venderlo y diréis bueno, ¿y por qué lo hacen así? lo hacen así porque Comercial Muela que es el distribuidor oficial de Victorinos en España es el que marca los precios y es el que pone los precios y si Muela dice una cosa todo el mundo tiene que cumplirlo ¿vale? así que por eso ha habido esa subida tan grande ahora en los productos Victorinos porque había dos o tres tarifas que se habían saltado y no habían puesto el precio final digamos así y luego otra pequeña controversia que hubo es que algunos de vosotros yo hablo sobre todo de Cuchillería Gómez habréis visto que hace como una semana y diez días estas alox costaban un dinero en Cuchillería Gómez y en los últimos tres o cuatro días costaban más digamos que primero estuvieron a un precio y luego estuvieron a otro pero no pasó solamente en Gómez pasó en todas las cuchillerías que antes de llegar el producto tenían las piezas a la venta y diréis, coño ¿y eso? pues muy fácil hace como diez días más o menos once, quince, no sé, nueve Comercial Muela les dijo a las cuchillerías oye, quien quiera ir poniendo las alox a la venta puede hacerlas y los precios de estas piezas son estos entonces Gómez entre muchos otros pusieron en la web pues estas piezas a la venta con los precios que Muela dio ¿qué pasa? llegaron las alox a España y dijeron uy, uy, uy esperad, esperad que hay un error el precio de estas piezas no puede ser este tiene que ser este y entonces obviamente lo han tenido que cambiar y el precio ahora es más caro y diréis pero no sería Gómez que se equivocó que ya lo he oído sería Gómez que se equivocó no, porque pasó en todos los pasó con todas las cuchillerías que habían hecho lo mismo ponerlas primero en preventa y luego ponerlas a la venta y es que todos los precios de los productos de Victorinós tienen que ser iguales para todas las cuchillerías porque el precio lo pone Comercial Muela ¿vale? así que error ninguno porque ha pasado ya os digo en más cuchillerías primero tenían un precio y luego por narices hubo que poner otro que era el oficial ¿error de quién? bueno error entiendo que de Comercial Muela que dio uno primero y luego dio otro o error de Victorinós que primero les dio Muela uno y luego les dio otro no tengo ni idea pero la explicación es esa porque hubo primero un precio y luego otro dicho esto ahora sí vamos con la intro bueno chicos pues ya estamos de vuelta y como antes os decía vais a ver mi reacción en directo a estas nuevas Alox Limited Edition 2023 Electric Yellow o sea amarillo eléctrico recordaréis que filtré la foto en un directo hace algunos meses pues ya se ha hecho realidad y aquí las tenemos he de deciros que es la tercera colección desde que cambiaron los modelos recordaréis que el primer cambio de modelos donde introdujeron la Hunter Pro fue en el 2021 que fue en color naranja que fue para mí increíble de las mejores colecciones Alox el año pasado fue la Thunder Grey y este año es el color Electric Yellow 2023 dicho esto no me enrollo más y vamos a empezar a verlas por la pequeña la pequeña que es la que menos llama la atención porque tiene menos superficie y entonces el color se nota menos pero es lo que hay vamos a ir pequeña, mediana, grande bueno chicos la misma caja de todos los años obviamente no creo que muchos años la cambien me gusta como siempre porque donde pone Limited Edition pues ya te adelantan el color interior y meten ese amarillo eléctrico por la parte de atrás como siempre pues vemos los datos de Victorinos y aquí en la en el cartoncito que se desplaza el modelo que tenemos en la mano que es el Classic SD y el la edición digamoslo así dicho esto vamos a poner esto por ahí vamos a tirarlo y vamos a sacarla y ver esta Electric Yellow bueno como siempre yo no lo he visto como siempre el certificado donde nos dice que enhorabuena hemos comprado un producto tal no sé qué esto me gustaría que fuese independiente de cada modelo que no sean todos iguales pero me parece que es pedir demasiado nos dice que incluyen los tres modelos y tal pero bueno me gustaría que fuese independiente que este fuese el de la Classic y que tal tal que fuese así ¿no? dicho esto eh puf 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 primera impresión me recuerda a un flash a un flash de limón de lima limón aquí en España supongo que habréis comido muchos flashes supongo que también en el resto del planeta que me estáis viendo también pero no sé cómo se llamaban en otros países eh los flashes son esos esos digamos como helados alargados que llevan líquido por dentro y que se congelan pues eso en España se llamaba un flash eh fu madre mía madre mía brilla muchísimo en la cámara no capta el el color exacto de estas eh electric yellow la cámara no lo capta pero brilla mucho yo creo que demasiado claro es que no es un yellow normal es un electric yellow bueno por la parte de atrás tendríamos el 2023 en un color como azulado no recuerdo si otros años eh que de qué color era exactamente eso fijaros que no no lo recuerdo este año es como un color azulado y brilla mucho mucho no sé no 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 capta es una pena porque la cámara no capta cuánto brilla esta electric yellow pero bueno demasiado brillante diría yo vamos a ver en el resto de tamaños si me gusta o no porque tengo muchas muchas ganas de ver la Pioneer X porque al final es el modelo yo creo que más me gusta eh de todos el Hunter Pro no me gusta pero la Pioneer X sí que me vuelve absolutamente loco así que nada no vamos a demorar tampoco mucho la apertura vamos a poner esto por aquí vamos a poner esto por aquí y vamos a madre mía a ver guau qué bonita es nada en la clásica si no se nota pero aquí me gusta mucho más vamos a poner la cajita por aquí me gusta mucho más no sé si tiene demasiada luz voy a intentar esperar eh voy a intentar bajar un poquito la luz ahí bueno bajar un poquito bajar la exposición que quizás la veis mejor pero está muy bonita me gusta más esta que en la Classic que en la Classic se ve un tanto rara pero esta está guapísima por cierto no lo he dicho la Classic SD tiene 5 funciones y esta Pioneer X tendría 9 funciones las 9 funciones básicas de la Pioneer más las tijeras vale sintiéndolo mucho no voy a abrir las navajas porque me parece que a estas alturas ya es ridículo abrirlas vale pero pero muy bonita como acompañante para el día a día es verdad que esto cuesta dinero pero como EDC me parece muy chula porque es una pieza muy llamativa es una pieza que si no la vamos a perder seguro y es una pieza diferente a todo lo que Victorinox ha hecho al menos en este tamaño porque es verdad que en el tamaño de 58 pues tenemos algunos colores parecidos pero en 93 o 91 es la primera vez que tenemos algo así y está guapísima no sé si está a la altura de la naranja pero está guapísima es una pena de verdad lo siento que no veáis el color exacto en mano es una pena y mira que tengo el balance de blancos perfecto puesto pero no se ve el brillo ese que tiene ese electric que lleva no se ve pero bueno es lo que hay bueno me ha gustado mucho esta Pioneer X la verdad y vamos con la última la Hunter Pro que para mí pues es que no esto no es coleccionable pero bueno es lo que hay Victorinox quiso tomar la determinación de sacar o de cambiar los modelos de Alox y es lo que hay bueno aquí tendríamos madre mía claro cuanta más superficie pues más te explota la cabeza más te explota bueno por aquí tendríamos esto que me gusta mucho esto que implementaron para poder sacarla de aquí y que no se baile esto me gusta mucho vale que no se mueva la navaja porque con el peso que tiene destrozaría toda la caja todo el interior de la caja y aquí tendríamos chicos el cordón fiador que mirad donde viene metido que chulo esto muy chulo esto si que me gusta vamos a sacarlo por aquí vamos a poner esto por aquí y vamos a retirarlo y coger ahora si esta Hunter Pro Alox 2023 a ver voy a acercar cuando acerco la navaja a la cámara se ve más el color aunque sigo diciendo que no no se aprecia el eléctrico que es este amarillo bueno no se que deciros la verdad es que no se que deciros sabéis que no fui partidario del cambio de modelos es lo que hay esta muy bonita esta muy bonita el color es muy bonito cuanto mas grande es la pieza como siempre digo mas llama la atención el color me gusta muchísimo la raviza muchísimo osea te estallan los ojos con esta raviza esta muy chula la raviza me gusta mucho como han implementado el tema de la caja y demás y bueno en si que deciros que otro año mas aqui tenemos las Alox 2023 que os diria pues que si empezasteis la coleccion en el año 2021 que la acabéis o mejor dicho que la acabéis no que sigáis con ella y que si solo habéis comprado pues uno de los modelos pues que sigáis comprándolos porque la verdad es que es una coleccion muy muy bonita esta coleccion de Alox para todos los nuevos que no hayais conseguido los otros pues no pasa nada podéis empezar con esto y para los que teniais las classic pues podéis seguir a ver podéis seguir con los modelos classic para los que teniais el pioneer en la coleccion anterior podéis seguir con la pioneer x y bueno para los que querais que os compreis las nuevas Hunter Pro Alox en general cual es la conclusión merece la pena comprarlas o no es algo muy muy subjetivo así todo he de deciros que el color me gusta mucho más que el color del año pasado pero mucho mucho más así que para mi bueno pues son bastante recomendables me ha encantado muchísimo esta y repito es una pena que no veáis el color en realidad que llevan pero es lo que hay tiene que ser in situ así que os invito a que os hagáis con cualquiera de ellas o bien la classic o bien la pioneer o bien la hunter pro Alox porque este año el año pasado no me gustaron mucho pero este año si que merecen la pena nada más voy a cogerlas en la mano y voy a despedirme con ellas aquí nada más chicos recordad que si os ha gustado el vídeo la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like suscribíos si no lo estáis y si ya lo estáis no olvidéis activar la campanita 5 funciones 9 funciones y una función más la revisa que Victorinoz se saca de la manga la página que tiene 4 no sé de dónde bueno lo dicho nada más nos vemos ahí es que según el ángulo se ven más o se ven menos ahí está nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en Big Spain vuestro canal favorito de Victorinoz chao atterr Gracias por ver el video.